¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? En el momento tenemos más de 50 mil habitantes entre lo que es la zona nuestra, Zaruma, Portobelo y Atahualpa. Y también tenemos el distrito minero que abarca alrededor de 12 mil mineros artesanales en la zona. Entonces es necesario, señor presidente, que se tome este tema como un aspecto técnico, ya que absolutamente las estadísticas así lo determinan. El hospital de Zaruma fue el primer hospital de la provincia del Oro y tiene alrededor de 50 mil atenciones más que cualquier hospital en la parte alta de la provincia. Necesitamos tener un hospital en óptimas condiciones porque si Zaruma se está apuntalando a ser patrimonio de la humanidad, realmente es un requerimiento para los turistas. Hay una población flotante de alrededor de 20 mil turistas que nos visitan cada mes en la zona. No, Danilo, perdóname un rato. Mira, esa etapa podemos ya superarla de que se piden, y por supuesto, Zaruma, tú me haces una muy buena argumentación. El alcalde de Pia me va a hacer otra excelente argumentación. Portobelo me va a hacer otra excelente argumentación. Atahualpa me va a hacer otra excelente argumentación. Y no podemos tener hospitales a cada dos kilómetros, ¿me explico? Porque el otro problema, si estuviéramos hablando de cantones muy extensos, bueno, pero tampoco es un buen criterio guiarse por esa división política, que ya no sirve mucho como división administrativa, porque no es que son homogéneos los cantones, la extensión, la población, etc. Deberían al menos en población ser algo homogéneo, pero tú sabes cómo se hicieron algunos cantones en el país. Entonces nosotros hemos dividido el país en zonas, distritos y circuitos, y es en función de eso que se planifican los hospitales para ponerlos en sitios estratégicos y dar la cobertura a todo el territorio. Si tocó en Zaruma, qué bueno, si tocó en Piñas, qué bueno, pero va a servir a Zaruma. Entonces todo eso está planificado, no está Karina aquí. Entonces debe haber... Mira, todavía tenemos el problema, Karina, o sea, yo pedí que tengan todo publicado en la página web, le avisen a los alcaldes, para que los alcaldes sepan, por favor un micrófono a la Ministra de Salud, sepan exactamente la infraestructura de salud que van a tener en su cantón. Entonces me parece que es Piñas donde se va a construir, incluso para el lado de Zaruma, el hospital. Sí, presidente, está publicado en la página web la planificación del Ministerio de Salud, aunque hemos estado haciendo un trabajo más detallado con el IES, estamos haciendo algunos pequeños cambios. Pero en todo caso, en la definición del hospital se realizó ya, lo que está planificado. Nosotros tenemos un hospital de 25 camas en Zaruma y un hospital de 20 camas en Piñas, que como usted conoce, fue afectado por el deslave. Lo que hemos planificado para la zona es un hospital de 70 camas, que es lo adecuado para la zona, en principio en Piñas, que está a 10 kilómetros de Zaruma. Es decir, si nosotros tuviéramos un hospital cada 10 kilómetros o cada 20 minutos de traslado, en Quito tuviéramos, qué sé yo, 30 hospitales, 40 hospitales, no tiene sentido. Y además tenemos que optimizar o centralizar recursos, porque nosotros por la planificación que se hacía antes o por la falta de planificación, tenemos recursos dispersos. Un hospital con rayos X sin radiólogo y un hospital con radiólogo y sin rayos X. O sea, no podemos tener eso porque eso nos afecta en cuanto a la vida humana. Hemos definido el hospital de 70 camas y como digo, a 10 kilómetros de distancia, hemos dotado a la provincia de 21 ambulancias en este año, porque esa es una parte importante para que funcione el sistema. Si centralizamos recursos, tenemos que tener un mejor sistema de traslado. Y eso hemos mejorado, evidentemente articulado al SIDECU, además de mejorar el Teófilo Dávila, que tiene un nivel resolutivo para toda la provincia, estamos interviniéndolo, el hospital de Guaquillas Nuevo, el hospital de Santa Rosa, etc. Saruma va a tener su hospital, Daniel. O sea, lo importante es que tenga acceso a los servicios de salud. Pero yo no puedo poner hospitales... O sea, y es mejor tener un hospital de 70 camas, con recursos concentrados, con todos los servicios, que un hospital de 20 camas aquí, de 20 camas acá, etc. ¿Qué va a pasar con el hospital de 20 camas de Saruma? En Saruma, señor presidente, está un centro tipo C. ¿Y qué va a hacer en el hospital? Estamos viendo eso porque está en una zona de riesgo. Así que, en efecto, si es que está en una zona de riesgo, el terreno de 7.000 metros es justamente el terreno que necesitamos para un centro tipo C. Así que esa es la planificación que tenemos. En el caso de un tipo C, que nosotros somos malos marqueteros, es un hospital básico. Es un hospital que tiene ginecología, tiene hospitalización, cuatro camas, tiene imaginología, tiene fisioterapia, tiene todo. Casualmente, presidente, estamos de acuerdo con la ministra. Lo que le pido es que se ponga una especialidad que es traumatología. Porque tenemos a diario afectaciones con el sector minero. Entonces, de todas maneras, ese hospital... Daniel, querido, ¿y qué pasa si la traumatología está en el hospital de Piña a 10 kilómetros? Ahora, ¿va a haber traumatología en ese hospital? Tenemos traumatología en el hospital de Piña. Traumatología por el nivel que se requeriría en la provincia, lo tenemos en el Teófilo Dávila, pero tenemos cirugía, anestesiología, obviamente, para poder... Traumatología, para todo lo que fractura, radios... Evidentemente, en el hospital. Y además, en los servicios básicos, para eso, eso sí.